¡Opa! ¡Oliva la vida! ¡Opa! ¡Sí, señor! ¡Buenos días! ¡Buenos días para todos! ¡Feliz día! ¡Feliz día del peatón para todos! ¡Feliz día! ¡Feliz día del peatón! ¡Felicidades! ¡Hay día de todo! ¡Hay día de todo! ¡Ahí está! La celebración se remota al año 1897 cuando ocurrió el primer incidente de tráfico que dejase una víctima peatonal en Londres. Así que el nombre lo eligieron por accidente también el día. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te das cuenta vos? El objetivo promover y difundir la cultura vial del peatón, promover los espacios adecuados para esta forma de moverse en las ciudades y recordar las obligaciones que implica la movilidad a pie. Porque no solo los que andamos en autos Delta Gama, también ustedes, los peatones, los que van en el bus, también tienen que saber manejarse. Porque si no, siempre pagamos los que tenemos, como siempre. ¡Ay! ¿Por qué hablas así? Porque tengo que decirle las cosas. Bueno, así que ese es el día del peatón. Yo creo que estuvo bien por el día del peatón. Creo que es un día que va a caminar. El día del peatón, ¿con qué se festeja? ¿Y con una corre caminata? Pues no hizo el igual que el mamá. ¿Cómo vas a decir corre caminata? ¡Corre caminata, me dijo! ¡Corre caminata! Hay gente que está quedando, vos sabés qué. No, no, consulta a un médico, consulta a un médico. Este, bueno, estuvo Macri en Argentina, Argentina, vamos, vamos, a ganar. Viene ahí, viene ahí, Milen, Macri, Massa, conozco a todos los candidatos, ¿me entendés? ¿Dónde? ¿Eh? Patio Bullrich. No, Patio Bullrich. Qué señora rara esa, no sé, porque capaz que sabe pila, pero hay que votarla, ¿viste cómo va? Bueno, igual yo por suerte no soy argentino, yo tengo mil opciones para votar bien acá. Dijo Macri, dos tercios de los argentinos, por el resultado de las elecciones, dos tercios de los argentinos abrazaron ideas sanas. Eso es no fomentar la grieta, ¿me entendés? Todos los de acá tenemos ideas sanas, los otros tienen toda la cabeza podrida. Es como dijo Dacilu acá, hay un alambre. De este lado la gente de bien y del otro lado lo del frente amplio. No puso una grita, puso el muro de Berlín. Y justo vino Larry Paul y saltó el alambrado, dice Pablo. Bueno, así que abrazaron ideas sanas, menos los que te han votado vos, Macri, que cuando tuviste lo dejaste endeudado por los siglos. No, no fue así, pidió plata como loco, ¿no? Pero así gobierno yo también con plata, ¿da? Fondo Monetario. No se presentó. Bueno, Mauricio Macri, no sé qué vino a hacer, claro, vino a hablar capaz de las elecciones, ¿no? De allá. Y sí, debe estar de paso. No, vino a la presentación de un libro. ¿De un libro? El hermano, ¿no? Se presentó como gobernador de Buenos Aires. Sí, sí, Jorge, ¿no? Jorge Macri, el que tendría que ir de presidente allá ahora cuando termine es el cuquito. Si allá no, viste que lo aman, además ya no hay problema con la reelección. Bueno, se terminó el FAPIT. Se terminó el FAPIT. Graciela Bianchi ahí quedó con una muletilla menos. Bueno, porque Fernando Pereira dijo, se terminó el FAPIT, ¿no? Opinó del ingreso de Valeria Ripolla al Partido Nacional. Claro. Porque Bianchi dice el FAPIT porque son sindicalistas con el Frente Amplio. Y dice Pereira, ¿ahora qué vamos a decir? El PNPIT, ¿entendés? Entonces ya dijo Pereira ahí. Y hablando del FAPIT, la que está malá con Ripolle, ¿sabés quién es? ¿Quién? Graciela. Claro. ¿Oíste lo que dijo? ¿Qué dijo? Perdón. Perdón. Acá la única, la uno de Luisito soy yo. No me vendas a sacar el puerto. La única rubia teñida acá soy yo. Qué lío se va el mar, ¿eh? Este, bueno. Señoras y señores, voy a hacer otro aporte a la comunidad como de costumbre. A ver. Me gusta dejarlo. ¿Por qué viene? Me gusta dejarle una semillita. Ay, qué bien, amor. Que luego crezca, florezca. Para que las nuevas generaciones. Para las nuevas generaciones. Para después cosechar. Siempre cosechar. Bueno. En una plataforma encuestó usuarios y realizó el ranking de los autos más cómodos y usados para tener sexo. ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. Los informes son tremendos. La cantidad de gente al pedo que hay en este mundo. Según la encuesta llevada a cabo por el sitio web de citas británico, illicit encounters. Encounters. Illicit quiere decir ilícito, que quiere decir encuentros, que quiere decir encuentros, seguro. Ajá. Uno de cada tres conductores admite haber tenido sexo en el auto. A partir del mismo estudio se elaboró un ranking con los autos más cómodos para hacerlo. Repasamos algunos, por si alguno está por cambiar el discurso. El más uno recomendado, el uno, es Ranch Rover. Ah, claro. Terrible. Hay que tener unos cuantos mangos para comprarlo. ¿El Ranch Rover? Sí, claro. Mirá el Rover. Es de los preferidos para tener sexo por las dimensiones. Claro. Del auto, no del Rover. Y por los brillantes acabados que logran convertir en la camioneta en una suerte de suite romántica. No preciso ni poner los chistes yo. Ya lo he usado. El Jeep Grand Cherokee. Ah, también. Lindo, es grande, grande. Después está el Volvo. Cuca, ¿usted lo hizo en un Grand Cherokee? No lo vi en privado. Jeep Grand, hasta esa. El Volvo V corta 70. Sí. ¿Lo tienen el Volvo 70, V70? Camioneta. Según el estudio, los Volvos son los mejores para echarse una siesta. Ah. Además de los otros. En Turquía funciona muy bien el Volvo. Cualquiera de ellos. Después tenemos el Toyota Prius. ¿Viste? Lo conocen, es lindo. Es medio híbrido. Pero... ¿No es el que tiene chelo? No, no. ¿Eh? Lo que es. ¡Oh! A ver, lo que es. Tú van a estrojen más, que dice la camioneta cuando subí. ¿Eh? Bienvenuten, chole. Le dice. Lo que es alemán. Bueno, el Toyota Prius tiene bastante espacio. Y por el tipo de cristales, es difícil ver desde afuera lo que sucede en el interior. No, yo no puedo creer. Yo lo tuve. ¿Tuvo ese auto? Claro, para que nadie se dé la cuenta. Ajá. No, igual se hagan cuenta si miraban de afuera porque parecía que estaba probando los comportamientos. ¡No! No, ese no, porque es horrible ese. El que tengo yo es horrible para esto, ¿sabes? Nunca lo compren. ¿Por qué, Montes? Porque en el medio, cuando lo probás, precioso. Sí. Porque en el medio tiene tú una cosa así, ¿viste? Que viene el coso y viene como un cajón y viene como un coso para poner los vasos. Y le falta poner para el elefantito. Con el billete. Pero es así, de grueso. A ver si me entendés. No podés llegar nunca para el otro lado. Nunca. Lo máximo que podés hacer es agarrar la mano. Yo qué sé. ¿Eh? No tengo Mitsubishi. ¿Qué dijo el Cholo? Porque, claro, la Mitsubishi tiene un modelo que es Montero acá. No. Claro, sí. Y en el mundo es... La Mitsubishi y Pajero. Exacto. Bueno. Es así el modelo. O sea, tampoco seas autorreferencial, Diego. Es así el modelo, se llama así el modelo. ¡Qué maldición! Se llama así el modelo, ¿verdad? Bueno, el Ford Focus... ¡Qué maldad! El Ford Focus. El Ford Focus tiene gran comodidad en las plazas de atrás. El Audi A6 es buenísimo para reclinar los asientos completamente. Sí, no. Sí, no. Yo tengo el siguiente. Ah, la 7. Está el 6 y yo tengo el siguiente. Y quien puede tener sexo en el 6 puede tener sexo en el próximo, ¿no? ¿Cómo va a terminar esta historia? ¿Cómo va a terminar esta historia? Ni un escubero, nada. Se va a irlo, pero... Cuánto remate para una misma historia, ¿eh? El Porsche Cayenne, ¿cómo se llama? Cayenne. Cayenne. Y bueno, ¿quién no ha tenido sexo en el Porsche? ¿Verano y eso? ¡Monte! Otro buenísimo es el Volkswagen Polo. Atención. ¿Ah, sí? La única que tiene contra el Polo es muy frío. ¿Viste? Y después, por supuesto, el mejor de todos es el Fitito 600. ¿El Fitito? ¿Qué? Que es de los mejores para tener sexo. ¿Por? Yo he tenido mucho sexo en el Fitito 600. ¿En el Fitito 600? Sí, siempre estaba solo, ¿no? Este fue de la típica.